Hola que tal como están chicos y chicas pues en esta ocasión les quiero mostrar cómo decoré esta piñata de planta contra zombies que es el lanza guisante esta es para la fiesta de mi hijo que va a cumplir 10 añitos así que lo primero que voy a hacer es recortar la técnica tradicional de barbitas de esta manera la tirita de crepe mide aproximadamente unos 4 o 5 centímetros puede ser más eso es al gusto y las barbitas están como de un centímetro y medio a dos centímetros entonces lo que voy a hacer es pues ya ahí tengo marcado en donde van las hojitas y entonces lo que voy a hacer es ponerle crepe en todo el tallito porque las hojitas las vamos a hacer con otra técnica que es la técnica de bajo relieve pero pues mientras tanto vamos a empezar con esta área que es el área del tallito y vamos a llegar con esta área todo lo que es la parte de arriba excepto lo que va a ser donde tira lo que es las las bolitas esta este personaje o no sé cómo decirlo esta figura de del juego entonces vamos a llevarlo así hasta arriba en toda esta área ya tengo marcadas las áreas en las que voy a poner esta técnica así y bueno aquí tengo lo que es la hojita lleva una hojita y la estoy recortando en pero la voy a recortar doble o sea dos de estas figuritas y la forma en que yo las saco es de esta manera pongo mi dibujo o mi patrón sobre el cartón en este caso ahorita estoy recortando o marcando perdón cartón un poquito delgado no es tan grueso pero la figura anterior que es la hojita fue en cable es más delgadita la hice en dos porque no quería que quedara tan delgadita ustedes ya van a ver cómo va a quedar entonces vamos a hacer con esta técnica de puntada vamos a marcar todas las piezas que vamos a necesitar hacerlas en bajo relieve que van a ser las hojitas y van a ser este esta como la boquita del personaje si las vamos a recortar de esta forma una vez que ya las tengamos marcadas todas y ahora sí las vamos a forrar las vamos a forrar con el crepe y pues de esta forma esto es el bajo relieve si vamos a hacer bajos relieves y vamos a estirar muy poquito el crepe a mí me gusta hacer esto para que quede como bien estiradito es algo muy poquito lo que vamos a estirar el crepe estira solamente hacia los lados o sea tiene solamente un lado en el que estira o sea si lo haces hacia arriba no estira pero si lo haces hacia los lados estira entonces hay que buscar de qué lado estira el crepe y de ese lado que estire vamos a ir jalando poquito nada más para ir dando un poquito de tensión al crepe luego bueno ya que lo tenemos en este punto hay que hacer pequeñas como se llama pequeñas incisiones para poder amoldarlo de esta manera al cartón y ya tenemos el bajo relieve así vamos a hacer las hojitas y esta área de la boquita del personaje ahí ya quedó bueno ahora vamos a sacar detalles en foamy escarchado miren les estoy mostrando aquí que tanto el dibujo como el foamy escarchado están al revés para que podamos marcar sobre el foamy escarchado porque hay foamy escarchado que no se mira del otro lado y lo que yo hago es remarcar ya sea bueno ahorita se me hace fácil hacerlo con un lapicero pero si no te sirve puedes agarrar un plumón de punta fina y remarcar el dibujo por la parte de enfrente para que traspase el marcador y puedas ver por la parte de atrás donde es que vas a marcar o puntear entonces esta es la técnica de puntada para sacar lo que es las piezas en foamy también si bueno una vez que ya punteamos y ya tenemos las piezas listas para recortar pues ya vamos a sacar cada una de las piezas y vamos a empezar a hacer las tiritas de foamy escarchado o foamy normal yo aquí le estoy dando de ancho medio centímetro a las tiritas y estas tiritas nos van a servir para delinear toda nuestra piñata bueno aquí lo que voy a hacer es voy a sacar estas piezas en foamy de diferentes colores también pueden ser otros materiales nada más foamy yo estoy utilizando foamy pero tú puedes utilizar hojas de colores cartulinas de colores etc pero yo voy a utilizar foamy en diferentes tonos de verde vamos a poner este que es como el orificio de la boquita de lo que es el personaje pero como ya tenemos el bajo relieve listo pues ya le vamos a poner un poco de silicón caliente y lo colocamos de esta manera ahora si podemos empezar a colocar todas las piezas que anteriormente sacamos en foamy como les comento yo utilizo foamy escarchado pero pueden ser otros materiales como foamy normales e inclusive hojas o cartulinas de colores bueno y ya vamos avanzando en el proceso ya prácticamente estamos armando como rompecabezas todo esto, todas las piezas hay que tener mucho cuidado en donde colocamos cada una de las piezas entonces ya aquí quedó vamos ahora con las hojitas como les comenté las hojitas están hechas en bajos relieves y otra cosa que les quería comentar lo que es el tronquito hasta arriba que forramos es de un tono de crepe lo que son estas hojitas es otro tono de crepe las hojitas son de un verdecito un poco más fuerte y el tallito es como un verde más bajito no es que yo encuentre exactamente busque y encuentre estos tonos de verde sino que el verde se va decolorando entonces hay papel crepe que ya tengo ahí un poquito más de tiempo en el mismo tono de verde de la misma marca pero va perdiendo un poquito el color entonces a mí me gusta mucho jugar con esos tonos, esas tonalidades de verde no necesariamente digo no pues ya no sirve este tono porque ya se decoloró no, no sirve precisamente para hacer estas combinaciones y de hecho yo los utilizo mucho para cuando voy a hacer pasto pasto para algunas piñatas algún tema que lleve pasto pues yo le voy intercalando varios tonos de verde porque pues eso lo hace un poquito más real también sí y bueno pasando a otra cosa ya aquí estoy delineando con las tiritas de fome que hicimos este procedimiento va a ser por toda la orilla de la piñata bueno vamos a poner la hojita, ya tenemos la hojita lista recuerda fueron dos hojitas de caple juntas y la forramos en bajo relieve exactamente igual que como te mostré que hicimos las hojitas una vez que ya lo tengo ahí le voy a poner un poco de silicón caliente y lo voy a colocar en ese lugar también lo que hice fue que levanté un poquito las tiritas de crepe que ya había colocado para que quedaran por debajo de ella y después poder delinear y aquí lo que estoy haciendo es colocando ya todos los detalles en fome yo en este personaje utilicé fome escarchado aquí y luego en la parte de arriba tiene una tirita en blanco y esa fue fome normal ya los hojitos los saqué también con ayuda del molde con la técnica de puntadas y ahorita ya lo estoy colocando ya esto fue en fome escarchado los circulitos o los puntos de luz que le vamos a poner son de hojita reciclada de hojita sopalina y bueno se me olvidaba delinear la hojita esta que queda aquí en el aire se me olvidaba delinearla y también lo vamos a hacer con las mismas tiritas que ya hemos estado trabajando que son como de medio centímetro entonces así vamos a hacer para que ya el personaje vaya quedando listo bueno ya casi terminamos de delinear esta área ya nos va a quedar así la verdad que quedó bien bonita esta hojita y pues vamos a ir con los siguientes detalles para ya casi terminar con esta piñata bueno aquí estoy colocando ya en las hojitas estas tiritas de fome escarchado que van más anchas en la parte del tallito y van más delgaditas para su punta entonces ya nada más ponemos los puntos de luz y creo eso es todo ya está lista la piñata y la verdad me encantó el resultado espero ustedes también los costados tienen un verde limón más claro que los de enfrente pero la verdad que no se ven mal porque pues no sé al contrario me encantó el resultado espero ustedes también y puedan compartir y darle una reacción